El futbolista nacional Jorge Valdizón, hijo del político fundador del partido líder Manuel Valdizón, dejará el deportivo Petapa para unirse al equipo B del Celta de Vigo en España. El delantero aseguró que ha realizado uno de sus sueños más grandes, jugar en Europa. Para el joven futbolista es importante cambiar de ambiente, puesto que llevar el apellido de una persona que va a disputar una candidatura presidencial, no ha sido fácil por la presión que esto le representa. Durante su última conferencia de prensa, en la que el deportivo Petapa hizo oficial su traspaso al club gallego, dijo sentirse muy emocionado y con mucho deseo de triunfar. En cuanto a sentimiento que tengo yo, emoción, miedo, ¿no? Tengo ganas de triunfar, hambre y triunfar. Y yo creo que eso es lo importante, que vayamos a trabajar, ganas de trabajar, que es lo que nos falta aquí en Guatemala. Yo creo que va uno, si voy yo puede ir cualquier otro. El joven jugador estuvo a prueba en el equipo español durante diciembre, con lo que se ganó el derecho de firmar un contrato por dos años aplazable a cuatro. Jorge Valdizón añadió que no es fácil separarse de su familia y su novia, pero lo hará porque es una oportunidad única y luchará por su sueño.